Buenas noches. Hola, hola, me escuchan. Hola. Buenas noches, sí. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con lo de siempre. Vamos a ver a quién estoy viendo. María de los Ángeles, ahí la estoy viendo. Me lo tienen que la veo. Presidente por la patria. Hola, Frank. ¿Qué tal? Ahí estamos. Me ha puesto un calcetín. Vaya, me encanta eso, me llega. Vamos a ver, Rodrigo. Ahí está Rodrigo José. Rodrigo Eduardo, o Rodrigo... Rodrigo Joel, ¿verdad? Sí. Aquí está ya. Leticia Esperanza, ahí está la niña Leti. Interiano Elías. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ilcia, también ahí la estoy viendo que se está acomodando. Buenas noches. ¿Qué tal, Ilcita? Bien, gracias a Dios. Va, qué bueno. Ahí está. Leticia Esperanza, ya le dije, ¿verdad? ¿O no? Buenas noches. Ah, ya me dijo. Ya le dije, ¿verdad? Sí, es cierto. Flor de María. Florcita. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Florcita? Bien, bien. Vamos a ver a alguien más. Janet, Janet Abigail. Buenas noches. ¿Qué tal, Janet? Bien, bien. Espéreme, Janet. Abigail, ahí está. Sí. Qué oscuro se ve ahora su cámara. Sí, hoy sí se ve oscuro. Liliana Michelle está también ahí. Buenas noches. ¿Qué tal, Janita? Bien, bien, gracias. Qué bueno. También veo a los Orden María. María. Qué bueno que todas las L se quedaron cerquitas. Todas las L se quedaron cerquitas. Yesenia Carolina también aparece. Buenas noches. ¿Qué tal, Yesenia? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Walter Antonio. Buenas noches. Walter Antonio, estoy viendo. También veo a Jacqueline Roxana. ¿Qué tal, Jacqueline Roxana? Ahí está también. No, 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 estoy aquí. ¿Qué tal, Nia, Jacqueline? Bien, aquí ya, dispuesta. A pretender cada día. Ay, qué bueno, qué bendición. Este, Carlos Ernesto, ¿no te había mencionado? No, no me había agregado. Ok, ahí voy ya. Entonces. Buenas noches. ¿Quién se entró? ¿Quién se entró? Aquí. Simón, don Simón. Ahí vamos, don Simón. Aquí estamos. Buenas noches. Veamos quién más. ¿Quién me dijo buenas noches por ahí? Buenas noches. Yo, Jocelyn. Rosemary Muñoz. Ah, Jocelyn. La niña Jocelyn es la que no enciende la cámara, ¿no le sirve? Sí. Jocelyn. Es probable que le hablen para preguntarle qué le pasó. Buenas noches. Espérame, ahorita voy. Buenas noches. ¿Quién más apareció? Grecia. Grecia Marichita. Sí, que se olvida de mí. Sí, Grecia. No, para nada, Grecia Marichita. Si se llama mi cuñada, ¿cómo me voy a olvidar usted? Va, imagínese. Siempre me deja de último. No, es que no aparece. Fíjense que, ya sé por qué, porque generalmente aparecen primero los que van encendiendo las cámaras. Entonces aparece, a ver, aparece ahí la fotita o la carita. José Daniel, ya te mencioné. Sí, ¿verdad, Aguilar? Fíjense que ahorita voy entrando, Ingenier. José Daniel está con el bebé. Sí, claro. Está bueno. Qué bonita está. Lo estás supervisando. Muchas gracias. ¿Cuánto tiene? Tiene un año, ocho meses. Sí, mi nieta tiene año, dos meses. Ah, por eso es cuando la vida, lo identifiqué más o menos de la edad. Es la edad que, no sé si terminas igual que nosotros, que lo cuidamos, pero súper fundido. Sí, es cierto. Tienen una energía y todavía no hay clara de que va a dormir. No, no. Sí. Tiene energía de sobra. Ah, tremendo. Bien alimentado. Diana Carolina, gracias. Diana Carolina, estoy viendo por ahí también. Perdón por el chacarrio. Carla María, Ferfán, Carlita, ya la vi. Pero no la encuentro en la lista. Hola, presente. Buenas noches. ¿Cómo está? Carla María, aquí se la encontré. Buenas, presente. Buenas noches. Buenas noches. Tania. Ahí está Tania también. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Por acá decimos. Ay, qué bueno. Hoy sí la veo bien. Este, quiero ver quién más. Carlos Ernesto. Ya te, Tobías. No te había mencionado, ¿va, Carlitos? Solo a otro Carlos. Sí, ya me había, ya me había mencionado. Sí, correcto. Que te apareciste otra vez ahí. Rodrigo Joel Fernández lo había mencionado. Liliana Michelle. Ya la había mencionado, Liliana Michelle. Sí, ya. Ya estuvo. Ah, ya estuvo. Vaya, ok. ¿Quién se quedó? De los que he estado ahorita que no he mencionado. Jocelyn, Anabel. Jocelyn Romeri, Jocelyn. Anabel. Anabel García, ok. Sí. Vaya, gracias, Jocelyn. Perfecto, ya copiado. ¿Alguien más? Algún. No, yo, yo. De ahí no lo he mencionado. Ah, Glenda Noemí. Vamos a ver. Glenda Noemí no lo había mencionado. No, no lo había mencionado. Glenda. Imagínense cuando ya se pase lista, como dice el canto. Señor, no me ha mencionado. ¿Cuántas veces hiciste esto por una de mis pequeños? Le diré el Señor. Amén. Habla, Padre. Es broma. Este, ¿quién más? ¿Alguien más mencionó una voz de varón? Escuché por ahí. Josué Samuel. Josué Samuel. Josué Samuel. Sí, Josué. Joshua. Aquí está don Joshua. Ya lo capturé. Vaya. ¿Alguien más? Nadie, ¿verdad? Bueno, ahí se está conectando alguien. Lilian, Elizabeth, va conectándose. Sí. Ah, ¿verdad? Vale, entonces mejor de un solo le aplicamos aquí la. Lilian, Elizabeth, aquí está. Gracias. Ahí está, listo, copiado. Aquí hay dos mensajes. Buenas noches, perfectamente. Ok, perfecto. Gracias, Walter. Aquí me siento como que soy operador de radio. Este, vamos a ver entonces. Nombre de Dios Todopoderoso. Comencemos la clase. Bueno, buenas noches. Nuevamente, hoy sí, oficialmente, después de esa pasadera lista, vamos a la siguiente clase de la unidad 2, que estamos hablando acerca de herramientas digitales. Vamos a hacer un breve repaso. Pero el tema de hoy es un tema que se ha disparado bastante en los últimos años. La forma en que nos comunicamos los seres humanos últimamente ha cambiado tremendamente. Pero la clave aquí es cómo se está utilizando esto desde el punto de vista de marketing, ¿no? Y vuelvo a insistir en que la pandemia vino a acelerar esto. Yo insisto, y hay mucha gente que escribe de esto, habla, trabaja en esto todos los días, vive de esto, etcétera, etcétera. Vemos mucho que estamos en eso. Pero yo insisto que en esto, hoy por hoy, así como se están desarrollando las cosas, creo que no hay alguien que se puede decir que seas full experto. Todos estamos aprendiendo. Cada vez aparecen cosas nuevas, aparecen modalidades distintas, diferentes formas de hacer negocio. Yo, cuando esto comencé, jamás me imaginé que se iban a hacer negocio por WhatsApp. Y los que tenemos algunos añitos, tampoco. Simplemente WhatsApp era para chambrear con los amigos. No nos imaginamos eso. Ya Facebook ya daba la idea, ¿no? Pero que se podían hacer algunos negocios. Pero WhatsApp nadie se imaginó y ahí ven ustedes lo que está pasando. Entonces, por eso insisto que esto estamos aprendiendo. Sin embargo, con todo y todo, el social media marketing, con la marketing de redes sociales, creo que ha alcanzado una popularidad bastante de mucha difusión en los últimos años. En todo caso, como esto, vuelvo a insistir, es simplemente un brochazo a lo que implica esto. Siempre me gusta dejarles algunas guías, por si ustedes quieren profundizar más, como este de Martínez Polo y otros de guía básica para digitalizar tu empresa. Es un libro pequeño, pero es muy, muy profundo. El libro blanco del comercio electrónico, también de la Asociación Española de Comercio Digital. Es muy interesante. Y por ahí les agregué un material didáctico. Es decir, no creo que lo encuentren. Que es una recopilación de una maestría que tomé en dirección estratégica de marketing. Y que me parece bien como para poner ciertos conceptos de esto de ahí. Porque creo que es importante desde el punto de vista didáctico. Porque son dos cosas bien diferentes. Una cosa es saber las cuestiones y otra cosa es la didáctica. No como uno articula para intentar compartir lo que medio se ha aprendido. Y yo siempre digo eso. No necesariamente el mejor jugador llega a ser el mejor entrenador. Si no peleas por el mejor entrenador del mundo. Nada que ver. Es que es bien diferente la cosa. O sea, ya ponerse a estructurar para tratar de armar un contenido, la cosa es distinta. Y sobre todo, aquí gracias a Dios tenemos la bendición de que ya varios de ustedes están trabajando en esto y pueden aportar. Pero en otro grupo donde había muchas personas que de cero a llegar a conocer, de cero de nada a un poco, es un poco más complejo. Porque tienes que bajar más los ejemplos, tienen que ser más explícitos y un montón de cosas. Entonces es bien complejo. Por esa razón es que yo creo que sí es importante el tema didáctico para poder tener una noción clara. De esta cuestión. Cuando a mí me llamaron a dar clases de inteligencia de negocios la primera vez a la UCA, yo les digo, bueno, ¿y qué es eso? Les decía. ¿Y qué es eso? Les decía. Cuando me enseñaron el programa, me di cuenta que esas cosas yo las hacía en mi empresa, pero no las tenía articuladas como tal. Entonces, y para terminar de fregar la situación, el contenido no estaba tan ordenado que digamos, como ocurren muchos contenidos, ¿verdad? En las que no necesariamente están articulados de tal forma de que uno vaya en ese principio que tiene la enseñanza, que es ir de lo desconocido a lo conocido. Ese es un principio clave en toda enseñanza. Entonces, a veces los contenidos no ayudan a llevar eso. Entonces, en ese sentido, por eso es que a mí me gusta dar pequeñas introducciones y repasos acerca de eso. Volvemos a recordar en ese sentido el concepto de marketing digital. Yo aquí quiero hacer evocar un principio que creó Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús hace muchos siglos, hace varios años, hace algunos, dos o tres siglos, cuando se fundó la Compañía de Jesús. Que si ustedes, como ustedes saben, como la UCA y todos esos, la mística fue de mucha enseñanza y educación, ¿verdad? Y él decía, el famoso, él planteó el famoso paradigma pedagógico ignaciano. ¿Qué significa el paradigma pedagógico ignaciano? ¿Cómo enfrentar la enseñanza? Entonces, él planteaba más o menos como tres o cuatro principios alrededor de. Lo primero que hacía es situar la realidad en el contexto, es decir, situar la enseñanza bajo la realidad del contexto que está viviendo cada quien. Es decir, no es lo mismo aprender marketing digital en El Salvador que aprenderlo en Estados Unidos. Estamos hablando de un contexto un poco distinto, tanto en la forma que se hacen los negocios como en la forma en que interactuamos. Entonces, eso es bien importante. A pesar de que los conceptos sean bien elevados, ¿cómo situar eso en el contexto? Lo segundo es la vivencia experiencial, es decir, cómo el estudiante o el participante o el discípulo, decía él, a partir de eso vive y compara el concepto, lo que dice la teoría versus lo que está en realidad. Ahora, el tercer principio es que esa comparación te tiene que llevar a una decisión, a una acción, ¿me explico? Es decir, ¿qué voy a hacer para que esto sea el deber ser, sea igual al ser? Y en última instancia, pues, vuelve el ciclo y es un ciclo, ¿verdad? Volver a situar la realidad y así uno va aprendiendo. Entonces, él planteaba eso. Eso es bien sencillo en la época en que lo planteó Ignacio Loyola, cuando las universidades o los centros de estudio eran sentados a la par y la gente convivía con el maestro. Hoy es un poco más complejo, pero yo trato por eso es que repetir, repetir los conceptos a la luz de la realidad que estamos viviendo. Y eso es lo que se busca. Y claro, esto me lo enseñaron a mí como siete, dieciocho años después de estar dando clases. Imagínense, todos les digo yo, ¿y esto por qué no me lo enseñaron al principio? Porque uno llega a la brava a aprender. Entonces, aprender a enseñar, a tratar de más o menos. Yo no le llamo enseñar, sino que facilitar y compartir. Así que desde esa perspectiva es bueno volver a recortar el concepto de marketing digital. De tal suerte de que si yo tengo un negocio, tengo la oportunidad de implementar un conjunto de herramientas, tácticas y estrategias eminentemente comercial en el ámbito digital. Pero para que sea marketing digital, este debe de incluir aquellos espacios relevantes donde mi consumidor, mi usuario, mi chopper, como le quieran llamar, interactúa con mi empresa o con mi marca. Para ser cheros, no necesariamente, sino para crear una conexión de lealtad y mejorar esa relación transaccional pasando a una relación de cliente a largo plazo, generando experiencia del cliente. Entonces, desde ese punto de vista, dijimos el día de ayer, para desarrollar esto, el marketing digital en realidad tiene tres objetivos y lo mencionamos ayer. El primero, la atracción, que los usuarios de internet o las personas que anden queriendo llenar una necesidad, busquen y me visiten mi página, mi aplicación o en lo que yo esté participando. Pero no es una simple visita, así por así a lo loco, sino que debe tener dos características, debe de tener cantidad y calidad. ¿Verdad? Cantidad desde el punto de vista que tengo que buscar que mayor cantidad de gente esté visitando. Y calidad porque eso se desprende de esa cantidad. Lógicamente, si tengo mejor calidad de audiencia, mejor será el porcentaje de conversión y compra. Pero esto pasa necesariamente por entender bien quién es mi consumidor meta, quién es la persona que me estoy dirigiendo y tener claro lo que yo estoy ofreciendo como solución a las necesidades de los usuarios. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo era convertir. ¿Qué voy a hacer? Bueno, convertir esas visitas en compras. Aquí es donde decimos nosotros que no basta solo con ser bonito, sino que también te escojan, ¿verdad? No solo jugar bonito, sino que hay que meter goles. Entonces, hay tres formas, dijimos ayer, para maximizar mis ventas online. La primera es incrementando el número de visitas, tal como lo hemos visto. La segunda es incrementar la tasa de conversión por cada visita, por cada pedido. De cada visita, pues, convertir la pedido entre mayor pueda. Si 100 personas me visitan y 10 se convierten en pedido, estamos hablando de una tasa de conversión del 10%, pero buscar por lo menos un 15, 20, 30, eso implica incrementar las ventas. Y la siguiente puede ser incrementar el pedido promedio de compra por cada cliente. Si la primera vez me compraron algo pequeño, pues, que vayan subiendo. Y fíjense que generalmente, sobre todo los nuevos shoppers en marketing digital, comenzamos de a poquito, comprando cosas baratas, sencillas, para probar. Porque uno siempre tiene cierto nivel de resquemor, de miedo, de que se lo vayan a bajar, de que las cosas no puedan ser así. Y conforme vas encontrando ese gusto y que en realidad te están sirviendo las cosas, es que uno comienza a tener más inversión en la compra. Entonces, ese es el segundo objetivo. Y el último objetivo, dijimos, que era retener. O sea, la retención desde este punto de vista, también unos autores le llaman la fidelización. Y aquí es donde nosotros hablamos de crear una dependencia positiva hacia nuestros productos. Ya sea a través de la experiencia de compra o creando hábitos de compra. Que ya es un tema de mucha inversión para lograrlo. Ahora bien, esta noche vamos a hablar de social media marketing como una estrategia de atracción, conversión y retención. Y decimos eso porque va a depender del uso que nosotros le demos. Y probablemente combinar las tres va a ser un poco complejo en una misma estrategia. Pero si yo puedo tener tres estrategias separadas. Una específicamente con mensaje claro de atracción, otro con mensaje de conversión y otro con mensaje de retención. Sin embargo, yo puedo... Lo ideal es comenzar con algo, ¿no? Comenzar generalmente la mayoría de empresarios fuertes han comenzado utilizando el social media marketing como una estrategia de atracción. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Este tema en realidad se hubiera dado como se había estado dando hasta ahorita cuando se hablaba acerca del marketing de contenido. Porque aquí se habla de mucho contenido en social media. Pero ya que es un poco complicado, porque el contenido cambió un poco, por eso es que lo he atraído hasta acá. Así que es probable que salgan dudas o sean cuestiones que vamos a ver un poco más adelante. Temas como el inbound marketing. Tengo entendido, hay un curso solo de eso. Entonces hablemos del concepto primero de social media marketing que nos dan varios autores. Entonces, ¿qué es el marketing de redes sociales o el social media marketing? Básicamente lo que busca el marketing de redes sociales es combinar los objetivos que tengo en el marketing online con los objetivos que tienen las plataformas sociales. ¿Me explico? Las plataformas sociales tienen sus propios objetivos dependiendo de la naturaleza de la misma. Por ejemplo, no son los mismos los objetivos de un Facebook que de un TikTok ni de un Instagram. Son diferentes objetivos y esos mecanismos son distintos. Pero la idea es cómo combinar esos objetivos que tengo en mi marketing online para utilizar las redes sociales con los objetivos que estas tienen. Todo lo que busca al final es lo que se le debe llamar una estrategia de push en el mercado. Una estrategia de push es aquella en la cual yo promuevo mi marca, la empujo hacia el mercado para que se vaya conociendo. Y aquí lo que se utiliza son las famosas acciones de viralización. Ya sea a través de promociones o a través de contenidos porque muchos realizan la viralización a través de puras promociones y esa es su estrategia. Pero hay otros que buscan el contenido como base primaria de la viralización. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque estamos en un medio donde estamos tan saturados de marcas y tan saturados de publicidad que por naturaleza el consumidor promedio, el usuario promedio está, yo le llamo chino, está harto de tanta publicidad. Entonces, de por sí, una publicidad que ya vaya dirigida específicamente o explícitamente, por naturaleza, uno casi le puede dar ignorar. Entonces, lo que hacen las marcas en muchas situaciones es o a través de promoción que incentiva una oferta, una demanda, que incentiva una demanda o un contenido que le crea atención al consumidor y que le cree dependencia de permanecer pegado a esa marca por el contenido que está desarrollando. Entonces, lo que busca es esa estrategia de empuje de la marca con acciones de viralización que van a permitir en última instancia crear lo que se le llama engagement de las personas que siguen esa marca a través de la red social. Y ese engagement está determinado por el nivel de compromiso que yo tengo y estamos hablando de un compromiso entre comillas, porque lógicamente todo el mundo tiene sus compromisos más fuertes que otros, pero estamos hablando desde el punto de vista de la posibilidad que se tiene de estar aliado de esa marca. Uno de los ejemplos más, digo yo, más emblemáticos de esto, lo ponían el día de ayer, es Apple. Apple como marca ha creado tan nivel de engagement entre sus usuarios y seguidores que cuando, bueno, mantiene informado a su gente de los próximos lanzamientos, de las ciertas, como dar los piquetazos de las cosas nuevas que vienen en los nuevos lanzamientos en los otros equipos. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo la gente se devela afuera de una tienda y a veces bajo temperaturas extremas para tener la compra del siguiente equipo por el primer lanzamiento. Y a mí eso me deja impresionado porque no se lo van a regalar. Yo tal vez haría eso si me lo van a regalar. Pero que lo vas a comprar y no son baratos porque los lanzamientos de Apple, la mayoría por lo menos aquí en Centroamérica andan arriba de 1.500, 1.800 dólares. Estamos hablando de celulares, no digamos laptops o otro tipo de lanzamiento. Entonces, ese nivel de engagement ha sido tal que la gente se desvela por un producto de estos. Y eso solo se puede ver en eso. Otro nivel de engagement que se logra y ahí si me aculpo y levanto la mano y para mí es un excelente ejemplo de marketing en términos generales y hoy con las redes sociales más todavía y es toda la saga de la guerra de la galaxia de Star Wars. Star Wars ha tenido la posibilidad de mantener a tres generaciones o cuatro generaciones conectados a la nueva película, a lo que viene, a los lanzamientos, a todo lo que traen. y solo los fanáticos como su servidor se han desvelado a veces a la una de la mañana por el lanzamiento mundial de la nueva película. Entonces, eso es engagement. Hacer cosas que no estaría dispuesto y sobre todo pagando, que quede claro, que no estaría dispuesto a hacer por cualquier otra marca. Entonces, el social media marketing trata de combinar eso, buscar la forma de lograr engagement a través de una estrategia de empuje, de empuje de la marca, creando campañas de visualización, ya sea a través de promociones o a través de contenidos. Que el tema de los contenidos lo vamos a ver más adelante. Algunos aspectos claves del tema de contenidos. Entonces, ¿por qué es importante estar hoy en redes sociales? Porque, porque todo el mundo dice yo quiero estar en redes sociales, etcétera, pero no nos ponemos a pensar el impacto que esto tiene y la otra cuestión los retos de estar también en redes sociales. ¿Por qué es importante estar en redes sociales? En primer lugar, porque el cliente hoy por hoy ha dejado de ser un espectador pasivo de las marcas. El cliente se involucra en la estrategia de las marcas y reclama si no le gusta y también promueve si le gusta. Entonces, creo que si nosotros no estamos, otro va a estar impulsando su marca y por esa razón es que es necesario e importante que las marcas participen en redes sociales. Por la otra parte, el cliente ya no es un conformista con las marcas, cada vez se ha vuelto más exigente y eso lo vemos continuamente. Continuamente, bueno, ahorita que está habiendo la famosa esta crisis económica que está viniendo a raíz de los procesos inflacionarios que teníamos años de no sufrir a nivel global, estamos hablando de que este este tipo de proceso inflacionario que estamos viendo hoy solo se había visto yo por lo menos en mis cortos años que tengo de edad los recuerdos cuando estaba pequeña hace poquito fue eso con la crisis del petróleo que hubo allá por los setentas que fue un proceso inflacionario tremendo al Salvador le pegó yo estaba chiquito pero ya me gustaba leer los diarios y leía eso y mi papá era un nacido lector del periódico y comentábamos de eso estaba así por todo año el segundo impacto así tremenda tremendamente inflacionario que se vio también fue por otra crisis del petróleo que hubo ya en los ochentas hubo otra crisis fuerte pero algo así como lo que habíamos visto ahorita que se unió la pandemia la exceso de oferta exceso de oferta pues que la oferta presionó por incremento de precios los problemas en los contenedores famosos las crisis de los contenedores el incremento en el precio del petróleo y todo el problema en las navieras de todo el comercio mundial y por último la cereza del pastel la guerra en Ucrania y entre Rusia y Ucrania ha venido a estallar un proceso inflacionario impresionante nosotros lo estamos sintiendo porque lo sentimos en dólares pero cinco, dos, tres puntos que suba para nosotros es un montón para otros países sin embargo de otros países que lo están sintiendo más y algo bien importante que aún así el cliente está reclamando porque muchas marcas en lugar de subir precios lo que hacen es o le bajan calidad o le quitan contenido ¿alguien creo que quiere opinar ahí? ese es otro punto bien es cierto Leticia si no estamos en redes sociales desaparecemos definitivamente entonces el consumidor ya está reclamando porque en muchas ocasiones las marcas para ser competitivos y no subir precios a veces lo que hacen es bajar la calidad o bajan el tamaño de las cosas y dicen hasta la niña quecha pues no han visto pupusitas quedaban más chiquitas ¿verdad? para no subir precios entonces es bien complicado hoy por hoy es más difícil hacer marketing con este proceso inflacionario que estamos viviendo y tenemos que pensar bien claramente la estrategia que vamos a desarrollar el otro punto es lo que le decía el otro día el consumidor hoy se dice este nuevo término ya no es solo un consumidor que consume como su nombre lo indica sino que propone también es productor de información o sea que hoy se le llama prosumidor consume y produce información y eso es un gran es una gran bendición pero puede ser un gran riesgo una gran bendición si estoy haciendo bien las cosas porque el mismo consumidor me ayuda a viralizar y a hacer mi marca a exponer mi marca si le ha gustado pero también puede ser un gran detractor si algo no le gustó entonces ese ese elemento de convertir al consumidor en prosumidor hace que el estar en redes sociales sea sumamente importante la otra cuestión es que se ha comprobado que en Estados Unidos las recomendaciones por lo menos en Estados Unidos donde hay estadísticas de esto las recomendaciones para redes sociales están presentes en más de la mitad de las decisiones de compra es decir que más del 50% de las decisiones de compra se ha comprobado que se da por recomendación de redes sociales yo creo que no andamos muy lejos aquí en El Salvador de buscar la opinión de buscar las diferentes cuestiones que las personas hablan de las marcas para poderse convertir para poder tomar una decisión de compra y sobre todo vuelvo a insistir la pandemia aceleró esto porque no podíamos estar presentes para ver los productos por lo tanto nos dejamos ir por lo que por lo que otros recomendaban entonces en ese contexto que hemos visto hoy en día es súper es mucho más importante lo que otros consumidores dicen de la marca que lo que la propia marca habla de ella misma por esa razón es que creo yo que una buena estrategia de redes sociales y aquí vamos a hablar de algunas redes sociales y las características de ellas pero más en términos generales de sus características y como aprovecharlas más que específicamente dejar ir a una campaña en redes sociales porque no es no es el el como se llama el propósito en sí del del curso porque ya solo eso sería hacer un curso de marketing de redes sociales va a generar una campaña pero sí dar claves que pueden servir para aprovechar el impacto de las redes sociales para beneficio de mi marca ese es el punto aquí si yo sé que el cliente ya no es un espectador sino que también es un prosumidor que la mitad de las recomendaciones de para una decisión de compra está determinada por la recomendación en redes sociales y que es más importante para el consumidor lo que opinan otros consumidores que lo que opina la propia marca entonces yo tengo que estar consciente que tengo que desarrollar la mejor estrategia posible independiente de la red social en el que quiera desenvolver porque cada uno tiene sus características ¿no? y tiene sus públicos incluso no es el mismo el público aunque aunque todo el mundo las use el público objetivo y que mayor cantidad de usuarios tenga generalmente está determinado por el objetivo y las características de la red social ¿verdad? por ejemplo alguien me decía hoy hablando de LinkedIn específicamente que no es una red digamos comercial ¿verdad? pero que está siendo utilizado en los últimos años en los últimos dos o tres años como un excelente medio de búsqueda de talentos y se ha convertido en un verdadero mercado de talentos no solo aquí sino que en Latinoamérica y Estados Unidos donde muchas personas ¿cómo conseguiste este trabajo? fíjate que me hablaron porque dicen que vieron mi perfil de LinkedIn entonces y porque muchas empresas ya están volviendo a LinkedIn para una red social que comenzó cuando yo me inscribí a LinkedIn hace muchos años con dos que tres había las grandes marcas no estaban ahí las grandes empresas las transnacionales no estaban ahí hoy ahí están están presentes y están interactuando hay grupos de interés hay hay este foros está bien interesante entonces cada una de la red social tiene sus propias características y la idea es cómo aprovecho esas características para mi estrategia digital ¿cuáles son los principales objetivos que debería tener mi marca si quiero interactuar en una red social? y aquí yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro esto porque la mayoría nos metemos en esto porque porque otros lo siguen pues ah si todo el mundo está en Facebook una vez recibimos a un experto en El Salvador no recuerdo el nombre pero eso fue ya hace varios años que ya andaba en eso este chamanco ya muy bueno en todo esto y él decía entonces en la compañía donde yo estaba queríamos entrar en esta onda y no sabíamos ni cómo estoy hablando hace como ocho años quizás ocho o nueve años y dice él y nos reunió en un hotel y nos reunimos a platicar más que una exposición fue una fue como una charla entonces nos decía quieren estar en redes sociales quieren tener impacto tienen que estar en Facebook hacia Facebook decía él es como el el metrocentro de las redes sociales quien no vaya a metrocentro quien no va a Facebook nos dijo en esa ocasión y nosotros nos quedamos pensando pero el gran problema que tuvimos se los digo honestamente en ese momento es que no teníamos un objetivo claro no teníamos conocimiento de qué íbamos a hacer allí y en muchas circunstancias en otras empresas yo me he dado cuenta que hasta están olvidadas las la red social que tienen no saben si interactuar hay gente que está preguntando y nadie le da seguimiento entonces hay que tener objetivos bien claros a la hora de interactuar en redes sociales el primer objetivo que tenemos que tener si digamos interactuar en una red social es generar confianza o sea yo voy a meterme en la red social para buscar contenido promociones enfuge de mi marca generando confianza en los consumidores de que soy una marca de calidad aceptable que soy una marca que satisface las necesidades que pueden encontrar en mí la experiencia de compra que necesitan etcétera etcétera entonces como les digo en Estados Unidos un 38% de las personas buscan las redes sociales para conocer las opiniones de los productos y un 50% toman la decisión de compra en base a esas opiniones entonces definitivamente tengo que buscar generar confianza porque como lo vimos anteriormente los consumidores confían más más en lo que dice otro consumidor que en lo que dice la marca y cuántos nosotros si nos pusiéramos aquí levantar la mano hemos sido enganchados por una marca montones a cada rato y esto que presencialmente va no digamos en línea entonces si no si no generamos confianza es bien difícil que vayamos desarrollando todos los demás objetivos que nosotros queremos así que eso es bien importante tanto en las promociones como en el contenido que desarrollamos lo segundo lógicamente generar ventas pues o sea yo voy a meterme en esto para vender no para estar jugando entonces aunque no se realice de manera directa puedo buscar influir en la conversión de los visitantes aquí es donde la red social se convierte en un instrumento de conversión entonces tengo que buscar ese objetivo la generación de ventas tercer objetivo es buscar posicionamiento de mi marca a través del contenido de los influencers y de las opiniones los influencers ya se sabe y ahorita está saliendo muy choteado ese concepto porque ya se sabe que cuando es pagado pues nadie habla mal de su casa pero cuando es influencer es natural es mejor todavía tengo un amigo que ese ese bien pelazón se mete y comienza y hace enlaces de facebook youtube y lo que sea en línea cuando hay una promoción buena se mete ese ese pelazón ese dice miren aquí estoy en tal tienda que no sé qué por si quieren venir y no le dan nada pues porque le llega y es ese chambroso electrónico digamos le encanta esa onda y él hace eso cuando una marca le gusta así también lo hace cuando no le gusta entonces si yo busco alcanzar los mejores posicionamientos de mi marca a través de mi contenido tengo que tener bien claro ese objetivo para poder este tener los resultados que quiero y lo otro lógicamente con todo lo anterior es un excelente soporte a la estrategia SEO verdad porque la misma la misma red social ayuda a que vaya a través de vínculos a visitar mis páginas y eso con más visitas alcanzó los primeros posicionamientos orgánicos en la red que es lo que vimos ayer verdad entre más visitantes alcanza pues inmediatamente mi página va alcanzando los mejores posicionamientos entonces este se convierte la red social en una herramienta excelente para la estrategia SEO como les dije yo puedo estar pagando y tener un un presupuesto de pago para para la para mi estrategia SEO pero si lo puedo hacer gratis pues mucho mejor así optimizo mis inversiones yo siempre yo estaba diciendo esto desde hace un par de meses si algo vino a democratizar la publicidad y el posicionamiento todo vino a ser esto una campaña de posicionamiento en marketing tradicional que implique recordación de marca venta y este y engagement que es lo que le llaman o sea le llaman también engagement o le llaman bonding de marca o brand equity también que es la como una marca genera plata todo eso junto está dentro del branding verdad o de la construcción de la marca implicaba grandes inversiones de dinero yo digo grandes grandes pues desde desde el tema de la publicidad hasta las promociones y todo esto era muy caro hoy esto ha venido a ayudarnos a los pequeños y medianos emprendedores a poder desarrollar marketing sin tener los grandes recursos porque y ustedes han visto como marcas pequeñas de repente van creciendo van creciendo van creciendo gracias a a la bendición de las redes sociales y si algo también ayuda es que como este global incluso mi marca puede ser vista en otras partes del mundo así que es bien importante tener claro los objetivos que voy a tener que voy a buscar al interactuar en una red social aquí en esta parte que viene ahora vamos a ver algunos aspectos que son claves en las principales redes sociales solo he puesto cuatro pero yo aquí no estoy haciendo una crítica de la red social ni nada de eso ni ni los usuarios ni qué buscan no estoy tratando de ver cuáles son esos aspectos claves que nos pueden servir desde el punto de vista de marketing a nosotros para aprovecharlos de eso se trata entonces aquí he puesto las principales lógicamente ustedes van a saber que el primero que empiezo es con Facebook que es la más que ahorita la más grande red social yo creo que una de las ventajas de Facebook es la cantidad de usuarios que tiene cantidad más de mil millones de usuarios no sé unos dicen que es más otros dicen hoy por hoy todavía es la red social más grande incluso alguien dice que TikTok ya la va alcanzando pero según varios expertos y estudios que se han hecho los videos que se publican en Facebook generan el 62% más de engagement que las mismas fotos es decir que si usted va a hacer una campaña o va a hacer una búsqueda de contenido o promociones a través de Facebook es seguro que el video tiene 62% más de posibilidad de lograr compromiso dentro de la red social que las mismas fotos por lo tanto hay que pensarlo bien si mejor generar un video un muy excelente video que poner el montón de fotos lógicamente hablar de videos implica prepararlo hacerlo editarlo hacer un montón de cosas y las fotos a veces medio se retocan se arreglan se hacen sus collages y todas las cosas y se montan pero esto es bien importante que lo sepan para aprovechar el tema del marketing ¿verdad? La otra cuestión es que las posibilidades de segmentación que tiene Facebook por la naturaleza que tiene la red social de que de que es una red de compartir pues como es una red de compartir yo puedo tener mi mi cantidad de de personas con las que están conmigo afiliadas o los que están ahí conmigo puede ser desde ancianos jóvenes adultos clase alta clase media es infinidad de segmentación lo que puedo lograr ¿qué me ayuda a eso? a desarrollar un marketing más enfocado y por lo tanto más este eficiente y con mejores resultados entonces hay que aprovechar esas capacidades de segmentación que tiene Facebook hay que aprovecharla porque en muchas ocasiones generamos campañas o contenidos demasiado generales y perdemos el foco y por esa razón no se ven los resultados que a veces uno quisiera ver el otro es el tema del pago el pago por click que es el mismo famoso pago que se utiliza no es muy caro depende de la tarifa no pero yo no estoy aquí para hablar de tarifas pero no es caro así que pueden Facebook Business pues tiene tiene su plataforma y su tarifario y no es caro así que creo que eso es más que importante tomarlo en cuenta comenzando con eso y y la otra cosa es que tienen por ahí también Marketplace que ese ese es completamente de choto si Jocelyn quería comentar algo este hablando de la misma red social de Facebook este también se puede hacer publicidad pero no sé qué tan cierto será que al hacer una una página página de no un usuario de Facebook este se paga para que Facebook le haga publicidad a uno si tiene una página y si tiene y si él hace un usuario así como para que le aparezca agregar a mis amigos este tiene más alcance de llegar a las personas sin necesidad de pagar la publicidad porque a veces aparece en Facebook pagar publicidad por X cantidad para tener más alcance correcto lo que ocurre es esto que Facebook como los mismos modelos son bien intuitivos verdad lo dice los mismos modelos algoritmos del programa son bien intuitivos es cierto usted alcanza cantidad de de fans por así decirlo en Facebook excedidamente como amistades montones pero si usted comienza a hacer su propia publicidad inmediatamente el sistema la va a detectar y le va a decir o o le o le va a bloquear o le va a decir es más es tan es tan intuitivo esta cosa que y a mí me impresionó eso fíjense con nosotros como les dije tenemos un pequeño emprendimiento con mi esposa y estábamos utilizando marketplace como todo el maroncho como todo el maroncho entonces ella estaba trayendo producto este importado de Estados Unidos y son zapatos de marca en realidad son zapatos de marca unos son de unos son nuevos pero también vienen de segunda es decir ya usadillo pero en buenas condiciones así como el shopping pero esos eran zapatos y eran bien bonitos bien bonitos tanto para niños como para adultos y zapatos de marca entonces empezamos a publicar los zapatos lo primero le mandó Facebook inmediatamente le cayó uno de que le iban a bloquear el anuncio porque tenían que certificar que las marcas esas de esos productos en realidad fueran marcas originales y nosotros nos quedamos pero y como van a verificar eso pues o sea que van a hacer entonces ella les mandó un correo verdad tratando de aclarar que si eran marca original porque si eran marca original pero cual nosotros después intuimos que la relación fue el precio el precio del 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 par de zapatos lógicamente eran usados no le íbamos a poner por muy que fueran de las marcas ya sea no puedo mencionar marcas pero de las marcas chivasas de zapatos tenis ustedes saben este no podían ponerse a 120 dólares 80 no podían porque porque ya estaban usados y todo el mundo sabe que el usado ya no se vende así entonces este se habían puesto precio mucho más barato y la mayoría en muchas ocasiones eran los que le llaman las puntas zapatos bien grandes o bien pequeños verdad porque por eso a veces van quedando y entonces este y nosotros intuimos que lo que fue la relación precio marca no le cuadró al sistema y por eso inmediatamente yo no creo que alguien viendo al gato del salvador llamado carlos coto subiendo uno no creo pues tanta gente simplemente es el mismo algoritmo entonces a qué viene todo esto que si usted por eso existe la parte de business no porque allí es donde usted paga por su por su fanpage ya por su página donde puede hacer publicidad y está pagando claro el pago va a ser basado en el alcance que quiere tener tanto en frecuencia como en cantidad de gente eso así es entonces este es cierto yo como amistades puedo tener miles y ahí no hay límites porque gratis pero si yo comienzo a quererme publicitar a través de eso inmediatamente el mismo sistema le va a detectar y usted como considera que es mejor tener un usuario o tener una página y pagar por publicidad es que le pide las dos cosas usted tiene su usuario personal pero a partir de ahí usted puede crear su página entonces yo sugiero mejor hacer las cosas este bien desde un inicio verdad comenzar a generarme ya con una fanpage pero sí tengo que tener claro que tengo que tener un presupuesto y la otra cosa definir claramente cuál va a ser mi segmento de usuarios al que yo quiero llegar Carlos Ernesto levantó la mano si Carlitos yo por ejemplo como igual estoy en trabajo con empresas de ventas en línea yo como todavía no sabía me puse a buscar en YouTube etcétera entonces ya he tenido una página pero al momento de querer hacer publicidad obviamente pagada no me dejó entonces hice un nuevo Facebook otra página y ya Facebook lo que hizo es pedirme mi DOO y todo eso pero la verdad que me ayudó bastante solo le puse 25 dólares para la semana y saqué varias ventas si ¿cuántas personas alcanzaste con 25? el alcance fue como de 20 mil como empezando empezando la página iba fue como de 20 mil el alcance y ahora como ahora llevo hice otra llevo un alcance de 40 mil hasta el momento excelente entonces si hay resultados lo que pasa es que uno vuelvo a insistir hay que aprovechar las bondades que tiene y la otra es el tipo de mensajes que voy a determinar dar para esas personas al que voy a alcanzar para que para que haya una verdadera conversión ¿alguien más quería comentar? Liliana si hay un alcance orgánico etcétera el tema es cuando ya uno quiere publicitarse ahí es el problema cuando ya querés hacer publicidad es donde el mismo el mismo modelo te te bloquea ¿verdad? por eso mismo así que yo sugiero mejor hacer las cosas podemos comenzar bueno ¿para qué le voy a negar? yo comencé con Marketplace es decir porque porque era mi era lo que lo que conocí en ese momento y estábamos que se yo tecniqueando como dicen ya después posteriormente pasamos a la siguiente etapa pero pero ese es un proceso y esa es la ventaja de esto que yo llego hasta donde quiero llegar en verdad y las inversiones no son altas como lo dice ahí Carlito veamos la otra red social Twitter aquí es es un tema más de información a diferencia de Facebook que ahí es de compartir cosas de hacer de chambrear pues Facebook hoy por hoy es la red social más utilizada pero ya le va alcanzando TikTok según las últimas estadísticas que estuve viendo es exagerado porque Facebook se ha convertido quizás yo no como les digo no voy a hablar aquí de las características de que si está bueno o malo pero creo que todos los escándalos en las que se vio involucrado sobre todo en los temas políticos y de privacidad le afectaron mucho porque es cierto había mucha invasión a privacidad y sobre todo que la data que se generaba a partir de las de las conversaciones y los usos que tenían las personas y sus estilos de vida eran ocupadas por empresas especialistas en análisis de para segmentar incluso para desarrollar perfiles políticos y ustedes saben lo que ocurrió por ejemplo con la empresa esta analítica con las elecciones en Estados Unidos ahí todo fue hablando evidentemente de las redes sociales de este señor específicamente Facebook entonces creo que eso le afectó bastante pero no es que en realidad hubo un momento que Facebook la gente ponía todo lo que vivía no sé si se habían fijado había un momento que yo incluso les decía mis hijos que barbaridad ustedes hablan más con Facebook que con uno sabe más Facebook de lo que uno sabe entonces eso creo que le vino a afectar en última instancia pero no es que sea yo no lo veo del todo malo sino que más bien es como como uno mismo puede ponerse sus propias restricciones a su propia privacidad pero de que es una excelente herramienta desde el punto de vista marketing lo es ahora si hablamos de Twitter aquí el objetivo si bien es cierto en Facebook es más que todo compartir chambrear hacer cosas dar mensajes uno dice hay gente que habla ahí en Facebook me siento triste me siento no sé qué las personas me tradicionaron exagerados los mensajes de Facebook por lo menos los que yo he visto en unos que conozco pero aquí Twitter el origen de Twitter fue mantenernos informados ¿no? ese era el origen hoy ya se puede transmitir ya se puede hacer muchas cosas y hoy tristemente también todo se desvirtúa porque todo comienza bien y se desvirtúa hoy ahí encuentra usted una grande pandeada si usted se pone mal de alguien o se pone a hablar mal a la orden María de los Ángeles si se pone a hablar mal de alguien y usted sabe de quién Dios guarda lo escapan a matar ahí en Twitter entonces no debería ser así porque aquí el concepto de amigos o fans cambia un poco y somos seguidores pues entonces voy siguiendo por lo menos a mí me encanta seguir los periódicos a las agencias internacionales de noticias a ciertos personas importantes desde el punto de vista de la parte de marketing etcétera pero muchos sobre todo los artistas políticos y comentaristas lo han utilizado para ganar más adeptos a través de sus opiniones y ustedes ven lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos pues y el gran relajo que hubo ahí en el Capitolio y todo lo demás y todo fue por un par de Twitter y todo lo que se logró pero como les digo vamos a tratar de no hacer cosas buenas o malas sino como se pueden aprovechar desde el punto de vista a este Walter si ahorita estamos metiéndonos ya a Instagram en la parte porque me pregunta Walter perdón usted mencionó que cuando inició su negocio inició utilizando Marketplace si correcto pues ahora pues estamos buscando hacerlo por el tipo de producto que traemos sentimos que el mercado nuestro está más en Instagram que en Facebook y no quiero desacreditar a los que manejan Facebook pero esa es mi percepción que vi por los primeros meses en el trabajo de esto que el precio era muy matador pues el que se quería porque había quizás un producto de más bajo precio estaba bien pero en Instagram sentí que encontré un mercado de un producto más caro entonces empecé a traer un producto más caro y me salió bastante bien el tema de Instagram pero eso fue mi percepción de los productos que yo traigo aquí nosotros tenemos que hacer nuestras propias investigaciones verdad yo les puedo hablar de mi experiencia pero no quiere decir que esa sea la ley verdad es de Jocelyn Rosmel si este como usted menciona que tiene su negocio aquí en las redes sociales este está bueno es que yo tengo esa duda de si usted hace su negocio está bien poner por ejemplo en la descripción o en la imagen al momento de editarla poner el precio del producto mire yo hice las dos cosas en mi caso me funcionó más poniendo el precio porque bueno en Facebook me salió a mi pobre esposa estaba hasta un pervertido aquí entre nos por eso le digo no quisiera hablar un tema muy específico que y cosas bien bien feas que no nos gustó entonces por eso es que decidimos mejor ser bien claro con los precios y ser bien claro con el mensaje ¿me explico? pero eso fue esa fue mi experiencia por eso les digo muchos empezamos enriqueando ¿no? y no es que sea malo si todos comenzamos así esto es como poner un negocio y no va a ver cómo le va ¿verdad? entonces ahorita ya va nuestra tercera caja de importación que viene primero Dios esperamos que nos vaya bien ¿verdad? entonces pero hemos hecho negocios por whatsapp hemos hecho diferente este eso si espérame ya le contesto Marilosa hemos hecho negocios por facebook por instagram comenzamos le voy a ser muy honesto y por este por whatsapp incluso a través de grupos pero vuelvo a insistir la experiencia misma le va dando a uno cosas que hasta asustan entonces hay que aprender las ventajas y desventajas de cada uno y aprovechar donde donde creo que debemos de pegar el golpe creo yo que una de las cosas que nos pasó sobre todo con marketplace es que no lo conocíamos entonces comenzamos tecnicando igual o sea yo les estoy contando mi experiencia que no deben de hacer o sea no habían objetivos claros nos dijeron que nos metiéramos empezamos pero no hay una un plan me explico objetivos claros una estrategia mirar nos vamos por acá hagamos un plan no nos fuimos aquí a vender creo que es importante tenerlo y por eso es que hablamos de eso ya voy frank maría de los ángeles este si por ahí alguien dice que tiene más personas pero es que eso depende porque va a depender que que instagram puede llegar a más personas que facebook eso va a depender mucho del alcance que yo quiera tener frank tú levantaste la mano si solo para consultarle entonces podría ser su recomendación estar en todas las redes sociales en nuestro en nuestro emprendimiento estar en en todas esa sería la recomendación mire mi recomendación sería primero tener claro lo que vendo claro lo que voy a ofrecer porque como les digo yo vendía de todo un poquito y creo que ese fue un error segundo tener claro mis objetivos y mi mercado como en todo si yo tengo eso ya yo puedo ver qué red social se acopla más a ese mercado eso es lo importante no sé aquí hay una variedad de personas creo que la mayoría somos emprendedores o queremos serlo porque nosotros mi esposa es la que más se dedica a eso yo tengo mi trabajo pienso un día retirarme y dedicarme full a eso eso sí quiero y le digo muchas veces ni me preguntaba esta música mira hice esto mira que deberíamos de hacer esto y el profesor de marketing digital no les enseña la alumna que tiene aquí pero así comenzamos todos y por eso no me molesta mostrarles los errores que uno tiene porque así comenzamos todos y yo ya había recibido materias de marketing digital y un montón de cosas pero como te dije Frank te acuerdas hay muchas cosas de estas que si no se aplican y si no comienzan a ejecutar no vamos a saber si dan resultado entonces volviendo a Twitter por ahí me han hecho unas preguntas si quieren mejor hablamos de esto lo puedo decir aquí cuál es mi negocio ni nada de eso porque no se trata de eso y me pueden regañar entonces después hablamos de eso aquí bien importante es que la creación de high stack los famosos high stack que son los chambreríos totales pueden ayudar a la generación de campañas y viralización de contenidos Twitter usa una excelente herramienta de contenidos porque pueden ser cortos y muy específicos pero la clave de Twitter si uno quiere desarrollarse en Twitter es la consistencia de esos mensajes y que sean claros o sea no puedo hablar de una cosa o otra cosa así como le echemos el trufe como digo una cosa digo otra tengo que ser bien claro y consistente ¿verdad? aunque es posible publicar videos y fotografías tanto esas dos cosas deben de llevar mensajes bien claros he estado viendo unos mensajes bien bonitos en Twitter a mí me caen unos que este que son muy interesantes aunque la mayoría son políticos pero hay unos que son muy buenos ya por ejemplo estaba viendo unos de Tigo que son muy bonitos unos de Claro que son muy interesantes a nivel de anuncios ¿verdad? que se están se están promocionando me cayó por ejemplo aquí lo estaba viendo uno de una AFP por cierto ahí les están dando duro pero a nivel de contenido me encantó ¿verdad? y eso no es que yo estoy siguiendo a eso me caen igual es de aprovechar todo esto se puede aprovechar vamos con la siguiente red social famoso Instagram aquí las claves son que la generación de historia eso es lo que le llaman y es lo que le deben llamar ahorita la cultura visual Instagram tiene esa ventaja esa cultura visual de que de que de que da la posibilidad de que yo creo mis historias a través de contenido eminentemente visual originalmente Instagram fue creado para móviles es decir solo para celulares sin embargo claro se puede ver en cualquier plataforma entonces esa cultura visual es lo que es lo que ayuda a que la misma la misma red social busque que el contenido trate de humanizar más que de vender me explico o sea yo comparto por ejemplo mi hijo comparte y yo yo soy muy poco de Instagram voy a ser honesto me voy a tratar de meter hoy con este negocio pero pero me admiro por ejemplo las historias de mi hijo con la nieta con la hija de él o sea mi nieta y como este humanizan la situación y si yo busco Instagram solo por llegar a vender estoy complicando la cuestión porque la gente busca Instagram para ver ese contenido visual que humanice entonces las marcas que quieran estar en Instagram tienen que buscar humanizar su marca de tal suerte de que los contenidos más reflejen consejos reflejen estoy aquí contigo etcétera etcétera entonces aquí son claves los consejos y las actividades entonces muchas marcas que quieren entrar a Instagram o que entran a Instagram entran así entran brindando consejos por ejemplo marcas los famosos bancos en lugar de estar hablando de venir te vendo tarjetas de crédito nada de eso no que dicen mira una cultura del ahorro el ahorro te puede llevar a esto y te da historias a raíz de eso verdad siempre enfocado en un tema eminentemente visual entonces tenemos que estar conscientes de eso y vamos a estar en Instagram tenemos que buscar una cultura bien visual y las personas que tienen éxito lo logran a través de eso y por último pues yo quería hablarles un poco de TikTok que en realidad es de origen chino y comenzó como una red de bailar y de compartir bailar mucho se habló acerca de eso los jóvenes la prefieren tremendamente porque es bien chistoso pues si uno puede pasar divertido hay todas las locuras que es el medio mundo eso es como que las payasadas mías quiero que todo el mundo se ría de ella pero actualmente ese formato que tiene de videos cortos ha permitido la publicación de muchos temas y ya no solo chistes y bromas por ejemplo para la pandemia se escuchaban médicos y personas muy expertas en el tema de salud dando consejos muy acertados y ya se sabe que uno porque al inicio le voy a ser honesto me caía mal o sea a mí personalmente me caía mal la red social cuando miraba todas las bayuncadas y todo eso pero y no es que yo no sea bayunco pero no me gustan ciertas cosas entonces pero conforme después me fui dando cuenta que mucha se había mucha publicación de tipo científico se le fue dando otra oportunidad es factible la publicidad ¿verdad? tiene la aplicación su herramienta de promoción para poder hacer publicidad si yo quiero a través de TikTok pero tengo que mantener esa misma tónica ¿no? esa misma tónica de la misma red social ok si mi whatsapp está allí en el en mi número ya Fran ya me escribió ya aparece en el grupo me pueden hablar y todo eso y lo de Facebook les cuento después oye Walter con gusto perfecto entonces esto les traía hoy algunos aspectos claves de las redes sociales más que desarrollar una campaña específica porque depende de cada uno pero yo quiero hablarles para finalizar de algunos consejos importantes para interactuar en redes sociales este que que lo tenemos que tomar en cuenta si nos vamos a meter en esta onda hay que tomar en cuenta estos consejos que antes de finalizar quiero que lo tomen muy en cuenta primero que si es el lugar perfecto para que el consumador interactúe con mi marca tengo que aprovechar eso aprovecha esa oportunidad que le da para que el consumidor le dé feedback y retroalimentación de su marca segundo los clientes ya se sabe que son audiovisuales y si yo voy a desarrollar contenido tengo que tomar en cuenta esto ¿no? tengo que tomar en cuenta esto clientes eminentemente audiovisuales tengo que generarnos un montón de texto sino que buscar cómo ponerle la parte visual y la parte de audio para combinar esos elementos y hacer una buena campaña o una buena publicidad otra cosa que tengo que tomar en cuenta es que entre más consumidores logre de adeptos más fácil va a ser que confíen en mí porque los consumidores confían más en otros que en las mismas empresas y en las redes sociales no solo se trata de vender sino de escuchar es cierto tengo que tener como objetivo vender definitivamente yo no quiero que se le olvide eso pero no no tiene que ser explícito porque si no la gente los va a rechazar y si no ponganse ustedes en lugar de como consumidor pues si comienza a ver que le cae publicidad no lo rechaza entonces hay que buscar la forma de hacerlo incluso no explícitamente otro consejo importante es que el consumidor tiene que estar informado por lo tanto si yo estoy ahí presente es lógico voy a ser parte de esa información y tengo que estar constantemente generando información otro punto es que al estar en redes sociales tengo que tomar decisiones rápidas con respecto a los mensajes porque esto va a ayudar al posicionamiento de mi marca de lo que lo que el cliente me pida o me me retroalimente de mi marca es importante para para tomarlo en cuenta y no dejarlo yo olvidado o ignorarlo este consejo se ve trivial así se ve pero no es bien cierto yo quiero obtener algo único tengo que ofrecer algo único eso no quiere decir que va a ser diferente por así decirlo sino que se refiere único para las necesidades de ese consumidor y por último si vamos a estar en redes sociales hay que aprender a recibir críticas hay de todo pero hay que aprender a recibir aquellas críticas para aprender de los errores rápidamente de esa forma es que vamos a ir creciendo y generando confianza con los demás usuarios ajá correcto es cierto José Daniel es cierto Facebook Instagram y Whatsapp son de de Meta hoy la empresa de señores que ahorita no debe haber cenado porque no debe tener para cenar pobrecito entonces este si son del mismo propietario del mismo grupo tanto Whatsapp como Instagram y Facebook así que estos son algunos consejos ya para cerrar que les estoy dando espero haberles ayudado un poquito en esto como les digo esto podría ser un curso completo solamente de redes sociales aquí en un temita pues imagínense nos hemos pasado unos minutitos solamente tratando de hablar de marketing de redes sociales imagínense y seguimos aprendiendo porque aquí todo el mundo estamos aprendiendo yo no me considero un experto no yo acuerde que me caiga en un experto ni creo que le llegue a ser si esta cosa está cambiando continuamente así que la idea es compartirles y ver cómo ayudamos en los humildes consejos más lo que estamos viendo en la experiencia es en el mercado ¿verdad? ¿quién ha entrado de último hermanos míos y necesita asistencia? yo como siempre dale ¿cómo te llamas? Jaime Jaime es que no te estaba viendo vamos a ver Jaime 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 Hernández ¿quién? chivísimo Jaime ¿alguien más? ¿entró? y el que nos reportó el precio de las gasolinas no vino hoy bueno ya vino ¿no? yo soy de la gasolina tú sopas ya decía hoy no estaba en la gasolinera no está bueno bueno muchas gracias mañana hay clases niños no se me vayan a ir hoy en desfarra perfecto si quieren después de las nueve pues va es otra cosa pero antes de eso ¿verdad? este ya sabe María de los Ángeles bendiciones a todos que Dios me les guarde que Dios les proteja y nos vemos mañana primero Dios feliz noche nos vemos mañana gracias igual buenas noches buenas noches feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches